¡Suscríbete al canal! Medellín con 23 incendios es la zona del departamento con mayores afectaciones, en la mayoría de los casos comprobados por vecinos o transeúntes que han evidenciado la caída del globo sobre la estructura. Se encuentra la mecha después de controlar el incendio y lo tercero es que puede haber una grabación que nos da prueba fehaciente de que evidentemente el incendio se generó por un globo de mecha incandescente. A pesar de los daños evidenciados durante toda la temporada de Navidad, festivales como este, en el cual fueron elevados más de 500 globos de mecha en el Valle de Aburrá, demuestran que esta peligrosa práctica aún no muere. O sea, las personas avalan esta tradición y mientras las personas avalen la tradición van a seguir presentándose este tipo de incidentes. En el mercado adquirir uno de estos globos no cuesta más de 5 mil pesos, pero el riesgo que representa un globo de mecha es tal que empresas del Valle de Aburrá deben de invertir entre 5 a 15 millones de pesos para contratar globeros o cazaglobos. Francisco Martínez hace parte de una de las empresas de seguridad que durante este mes debe enfocarse en vigilar globos. Tenemos personal en los techos de estos centros comerciales también las 24 horas del día. La campaña de la Corporación ProSur celebra festivales como este realizado el fin de semana en el corregimiento Santa Elena, donde los colores y el vuelo de esos globos solares fueron utilizados en medio de la celebración para despedir el 2018 sin riesgos. Y es que el incremento no solo se da en el número de emergencias atendidas, también en el número de globos avistados durante la temporada de Navidad. Según la Corporación ProSur, en 2017 fueron avistados un total de 1.657 globos y ahorita en el 2018 más de 4 mil los que fueron avistados. De los 59 incendios atendidos, 25 ocurrieron en la última semana de diciembre. ¿Y cuáles fueron las zonas más afectadas? Estamos hablando de los municipios de Medellín, Itagüí y Sabaneta, esas a nivel del departamento, las zonas con mayores afectaciones. En lo económico, el sector empresarial del Valle de Aburrá ha perdido más de 50 mil millones de pesos en los últimos 10 años a causa de incendios provocados por globos de mecha incandescente. Esto sin sumar las pérdidas de las últimas dos semanas en Navidad de 2018, donde la cifra puede superar los 500 millones de pesos. ¡Gracias!